¡Suscríbete! La edad es ya, ¿verdad? ¡El fijo! ¡El fijo de año, lo tengo! ¿Por qué tienes para los hijos? No sabía que me decían así. Bueno muchachos. Ahí en el video anterior estábamos diciendo que ahorita se venía la bailadita. O el reventón. ¿Cómo decía el party? ¿Cómo decía el lorito? El patio. El party. En estos momentos, si puedes decir con qué nos vamos a arrancar. Con la vaca. Con una vaca nos vamos a arrancar. ¿Y será que el DJ tiene la vaca? Después dice, después dice el DJ. El DJ Tapalito, después entonces. Bueno, iniciamos con otra. ¿Quién quiere romper el hielo entonces? ¡Hielo, venga! ¡Hielo! ¡Hielo es la perca! ¡Hielo es la perca! ¡Nada de verdad! La perca. ¡Por qué? Dago el d Buff, Dago para acá. ¡ starting to break it, Dago! ¡iser Electo Giannis, pues! Te acuerdas cuando, antes, él dábamos con él pa arriba pa bajo p... 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 Y si se pone de palo y porque quiere poco Toma, dale, toma, dale Me estáis volviendo loca Se fue a la corriente, señores Nos quedamos sin energía No, no, es que yo no caí Ay, muchachos Hey, muchachos ¿Estamos cuando nega? Ya acabó todo